Ya se viene una mesa con opinión, debate y análisis, muy pronto, indultados. En mi querido país de Chile, las cosas pasan y no pasa nada. Colombia, Chile. Estamos en manos realmente de, como dicen algunos, alumnos en práctica acá. No son alumnos en práctica, son parvularios. Una persona astuta indulta y se equivoca reiteradamente. El astuto en política es una especie de conductor suicida. Gabriel Boric ha sido de esto toda su vida política. Ya, próximamente en todos tus dispositivos. Póngame la siguiente grafa atrás, Euge. La arrancada de Orrego, aquí la vamos a tener. Ahí está Mario Desbordes. Dice Mario Desbordes, CRN, cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El ex ministro lamentó que esté llegando el lenguaje del Team Patriota con la candidatura de Francisco Orrego a presidir RN. Además señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe de Estado. Oiga, Pancho Orrego lo están tratando de Team Patriota. Lo están tratando casi Donald Trump, pero la elección, digamos, Santiago Centro. Es una lástima porque ustedes saben que yo soy un tipo apasionado, pero a mí lo que me gusta siempre han sido las ideas. No me gustan los ataques personales. Es una lástima también porque desconoce mi propia historia dentro de este programa y cómo yo he sido objeto de funas constantes por parte de este tipo de agrupaciones, al punto de que he tenido que terminar bloqueándolo en redes sociales porque me pegan todo el día. Pero creo que una buena política no se hace desde los ataques personales. La buena política, Mario, se hace desde la idea. Y no hay nada que me deje más tranquilo a mí el saber que estoy en una vereda contraria a ti ideológicamente. Eso a mí me deja muy tranquilo porque quiere decir que todo lo que he construido este último tiempo me permite pararme en esa vereda. Una vereda muy distinta a la que tú construiste cuando eras presidente del partido. Yo soy una simple voz, un simple panelista de televisión. Pero lo que yo he logrado, lo que estoy intentando transmitir, Mario, es importante porque en Chile de verdad se lee, pero no se entiende lo que se lee. ¿Pero cuántos ARN hay adentro? ¿Los desbordistas? Es que estoy a raíz de una declaración, de una entrevista que me hicieron en la tercera, donde yo dije, mi militante, el militante de ARN está cansado de que a través de las redes sociales lo tilden de derechita cobarde. Porque el militante de renovación se siente de derecha. Y no le gusta esa crítica. Entonces, de verdad, cuando tú caes al barro, que es lo que intenta Mario, llevarnos a ese barro un ex ministro de Estado, yo prefiero dar un paso al costado porque creo, Mario, que no aporta. Te invito a elevar el nivel, te invito a elevar el debate, te invito a hablar de los temas importantes, a salir de la caricatura. Pero Pancho, al principio, pero usted estaba respondiéndole al tiro. No, no, pero es que dije lo mismo que estoy diciendo ahora. En ningún momento lo voy a atacar, en ningún momento lo voy a descalificar. Pero Mario va de candidato, ¿no? Yo creo que tengo que hablar de lo que a mí me corresponde, que es mi visión para el partido. Pero escúcheme, pero Mario va de candidato, ¿no? Sí, pues. Ah, va de candidato. Sí, pues. ¿Va de presidente? Entiendo que va de candidato a vicepresidente con la senadora Paulina Núñez. Va Paulina Núñez. Hay que le desee la mejor de la suerte si esto es así. La democracia se hace en la urna, Mario. No a través de la descalificación. Entendá un poquito. Está Paulina Núñez, está Rodrigo Galilea y Pancho Rego. Así es. Hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que van a salir más todavía. Se vienen más listas. ¿Chabuán? No sé. Habrá que preguntarle a él. Hay hartas cuerdas para el Trump. Hay hartas, hartas. Pero creo que de verdad estamos perdiendo tiempo en un panel. Le pido disculpas por eso. Mervio, Iván. Mervio, Iván. No deberíamos estar hablando. Esta discusión es completamente irrelevante. Yo lo único que recuerdo a Mario Borde, que fue candidato a la primaria y salió último. Y cuando salió último, culpó a todo el mundo, porque nadie entendió su derecha social. No sé cómo se llamaba con Hugo Herrera. Que llamaba como bacheletista aliancista. Claro, que hablaba Hugo Herrera y trataba a todos mal y era como un iluminado. Y al final salieron últimos. Y las elecciones se ganan con votos. Este señor ha llorado desde que yo lo conozco. Lloraba contra el presidente Piñera. Lloraba contra... Mira, pasa llorando y no hace ningún aporte. Así que yo desde afuera veo una discusión completamente irrelevante. No por la interna de ustedes, Pancho. Pero la verdad es que este señor no sé qué aporte hace. Aprovechen de comer cabrita. Oye, ya, pero el último, el último. El último, el último. Fíjense, fíjense. No, escúcheme, escúcheme. No, que esto es buenísimo. Es tal el lío, es tal el lío en convergencia social. Este que ahora esta idea del presidente de que se fundieran, se unieran con Revolución Democrática, se fundieran en el Partido Único, pero parece que esa idea ya no tiene por dónde. Y de hecho, ellos que son de convergencia social, hay un comité que ni siquiera nadie sabe todavía dónde hacerlo, ¿no? No, llamaron a ciertas autoridades. A ciertas autoridades. A ciertas autoridades, pero lamentablemente no alcanzó. Por sígnal o por la red de Zuckerberg. No, no tengo idea por dónde, pero para cerrar el congreso, precisamente para ver la factibilidad, la tesis del Partido Único. Pero lamentablemente llegaron solo hasta los alcaldes. A los concejales y a los cores. ¿No nos llamaron? No nos invitaron en esta pasada. ¿Y por qué? Así que los candidatos de segunda categoría. Ahí está lo que yo siempre he explicado dentro de los partidos políticos, clasismo. Los candidatos de segunda categoría son los concejales. Y harto machismo en el caso del Frente Amplio. Esos son. Clasismo y machismo. Y harto machismo. Ya, nos tenemos que ir. Les doy las gracias por el programa de hoy. Día martes, ¿no? Se me ha hecho. Ya, agradecemos a Angélica de DBT, saludable tentación. Busque los productos en DBT en todos los supermercados. Son libres de gluten y sin azúcar añadida. Recuerde darle la campanita al canal de YouTube de Sin Filtro para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Síguenos en Instagram, en TikTok, en el Face. Síguenos en todos lados. Ya, en el Face. Ya, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Puertas de Chicureo. El primer parque comercial de Chile. Visita PuertasDeChicureo.cl TecnoGPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en MelwichChevrolet.cl Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en Línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. KONE, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Laser. La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com. La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciassocorro.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com PeopleWork, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtros.